Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx 7 con 30 minutos, directamente la voz de las megalopolitanas Cintia Dávalos, con que amanecemos este domingo 22 de marzo. Vámonos con la información, Jaime, en la Ciudad de México del 12 de febrero a la fecha se han dado 46 casos de sarampión en la capital, nueve mujeres, 24 hombres y 13 menores de edad en los que se encuentra un bebé de nueve meses. Ante esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que al momento hay cuatro casos activos en la capital del país, por lo que se están haciendo campañas de vacunación en conjunto con la Secretaría de Salud para prevenir la propagación de la enfermedad. Ahora vámonos con el Estado de México. La Secretaría de Salud informó que se han detectado tres casos sospechosos de sarampión en la entidad, a quienes ya se ha tomado una muestra, mismas que fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y referencia epidemiológicos y están en espera del resultado. En Morelos, César Erosa, encargado del despacho de la Subdirección de Salud Pública, informó que las actividades de la Jornada Nacional de Salud Pública se van a acortar como medida preventiva ante la contingencia por coronavirus. Explicó que a pesar de que en estos momentos la situación de COVID-19 es de importancia médica, no se pueden descuidar las acciones que realizan la Secretaría de Salud del Estado y los servicios sobre otras enfermedades como la polio y el sarampión. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en Puebla a Omar César N., de 26 años de edad, quien es investigado por su probable participación en el asesinato de una mujer de 33 años, quien fue su pareja sentimental NKTPEC. En Texquiapan se ponen en marcha trámites en línea para evitar las aglomeraciones en las oficinas de la Presidencia Municipal y respetando las medidas de prevención para contener el contagio por el COVID-19. En Tlaxcala, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del área de prevención de accidentes, perteneciente a la Policía Estatal de Caminos y Vialidad, inició la campaña de prevención COVID-19 en diferentes puntos de la entidad, esto con la finalidad de concientizar a la población a través de medidas higiénicas y de prevención por la contingencia sanitaria que se presenta en el país. Y por último, en Tula, Hidalgo, ante la contingencia sanitaria por la pandemia, se instalaron cuatro consultorios en centros de salud de cabeceras municipales, únicamente para detención, atención y infecciones respiratorias agudas y coronavirus. Ahí la información de las megalapolitanas. Jaime. El medio es el mensaje. Con Gerson Hernández Mecalco.